¡Hey! ¡Saludos! Prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por segundo con el Pocophone F1. No permite grabar a 1080 a 60, cosa que no me gusta. Comentaros que la pantalla con gafas polarizadas solo se ve en horizontal. Si lo pones en vertical pues prácticamente se va a ver todo oscuro, cosa que no me gusta absolutamente nada. Vamos a hacer un paneo. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer alguna prueba de más. Estoy cogiéndolo de los lados porque no quiero obturar el micrófono. No sé si se obturará poniéndolo así. Vamos a caminar un poco y ya me decís qué os parece la estabilización. En mi Instagram, arroba geekstelevisión, podéis ver fotos tomadas con este terminal a ver qué os parece. Podemos hacer pausa, parar el vídeo y tomar fotografías. Vamos a pausar. Vamos a hacer la prueba de zoom. Vamos a encuadrar ahí en la autoescuela. Cuando más intento acercarme, más le cuesta hacer el zoom. Sería el máximo. Volvemos. Y me cuesta bastante empujar. Y ahora vamos a hacer la prueba de autoenfoque. Bueno, pues vamos a hacer la prueba de autoenfoque. Aquí con las llaves mismo. La verdad que muy bien, eh. Rapidísimo. Vamos a caminar. Y a ver si autoenfoca también. También. Muy bien. Bueno, pues como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Vamos a probar ahora con la cámara delantera. Un saludo. Saludos, prueba de grabación a 1080, a 30 fotogramas con el Pocophone F1. Comentaros que si giro no se ve absolutamente nada con gafas polarizadas. Y comentaros, tenemos botón de pausa, parar y tomar fotografía. Comentaros que en mi Instagram, arroba geekstelevisión, podéis ver fotografías tomadas con este smartphone. A ver qué os parece. No creo que no tenemos zoom. Vamos a poner, voy a cogerlo con esta mano. No tenemos zoom. Y creo que tampoco tenemos autoenfoque. Vamos a ver. Creo que está todo a foco. Bueno, pues como habéis visto ya en el otro vídeo anterior, pues solo permite grabar a 1080, a 30 y a 4K. Cosa que no me ha gustado. Bueno, pues ya iremos haciendo más pruebas sobre este terminal. Ya me vais diciendo qué os parece. Si os ha gustado no olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita. Un saludo. Vamos a girar un poco. Bueno, creo que puedo oler. Un saludo. Saludos, prueba de grabación a 1080, a 30 fotogramas con el Pocophone F1. No se puede grabar a 1080, a 60. Tiene el estabilizar puesto. No está puesta la luz. Tienes que ponerla antes de empezar la grabación porque no permite hacerlo durante. Comentaros que he actualizado mi WIT 10. Os enseñaré también un vídeo. Y se ha podido activar lo que es el reconocimiento facial. Que, de verdad, verdaderamente funciona muy, muy bien. Vamos a caminar un poco. Se puede hacer pausa, tomar foto y parar la grabación. Vamos a hacer pausa. Vamos a meternos por aquí que está más oscuro. A ver qué tal. Vemos que le cuesta un poquito enfocar. Y parece que hay algo de movimiento. Ya me lo comentáis vosotros. Vamos ahora a hacer la prueba de autoenfoque. Y vamos a hacer la prueba de autoenfoque, como he dicho. A ver. Parece que sí. Sí. Le cuesta un poco, como estoy en un lugar bastante oscuro. Vamos a hacerlo aquí, delante que está la luz. Y vamos a ver. Sí, ahora parece que mejor. Y vamos a hacer ahora lo que es la prueba de Zuma. Comentaros que en mi Instagram, arrobaGixTelevisión, podréis ver también lo que son las pruebas de fotografía hechas por el día y por la noche con este terminal. Y en diferentes situaciones y en diferentes modos. Vamos a girar un poco. Vamos a hacer un poco de paneo. Vamos a ver. Si enfoco el suelo, parece que coge un color más natural. Y si voy hacia la luz, la exagera bastante. La amarillenta más de lo normal. En cambio, si hago así, se ve el suelo más natural. Vamos a caminar por aquí. Y vamos a hacer la prueba de zoom. Vamos a ponernos aquí. Vamos a enfocar lo que es la autoescuela. Y hacemos zoom al máximo. Cuando más te acercas, más cuesta. Y vamos a hacer ya zoom hacia atrás. Es todo el máximo. Y bueno, yo creo que puede valer. Bueno, si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta. Lo compartís con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis, no olvidéis activar la campanita. Ahora vamos a hacer la prueba con la cámara delantera. Prueba de grabación con el Pocophone F1. Por la noche con la cámara delantera. Solo permite grabar a 1080p a 30 o a 720p a 30 también. Podemos tomar fotografía o parar la grabación o hacer pausa. No tenemos ningún tipo de flash. Y así que vamos a ver cómo veis el movimiento. Y nos vamos a poner alguna parte un poco más oscura. Voy a hacer zoom. No me permite hacer zoom. Vamos a parar y vamos a ver si tenemos autoenfoque. Cosa que dudo. Bueno, pues vamos a probar el autoenfoque. Y creo que sale todo... Funciona. Vamos a probar un poco. Vamos a probar ahí que hay más luz. Vamos a ver. Vamos a caminar un poco más. Recordad que en la rueda de televisión podréis encontrar más fotografías tomadas con este móvil. Vamos a ver aquí. Pues yo creo que está todo a foco. Bueno, pues creo que puede valer, ¿no? Vamos a ver si... ¿Qué os parece? Dejáis bajo en los comentarios qué os está pareciendo. No olvidéis que si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, compartidlo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis, activad la campanita. Un saludo.